... Creo que todos tenemos derecho a la información... ...y hoy en día que tanto se habla de ella... ...me parece un atraso que puedan cerrar una página. ¡Aquí era usted! ¡A saca el suma! ¡Aquí era usted! Es un medio de comunicación alternativo a la comunicación más tradicional... ...y las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a estar informados. ¡Aquí era usted! 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 Tenemos todo el derecho a seguir recibiendo la información que nos hacía llegar... ...a Quirequi, una información independiente, una información diferente, una información veraz... ...y por lo tanto no tenemos sino que denunciar con firmeza lo que es un ataque al derecho... ...que tenemos la ciudadanía a conocer la verdad y el derecho que asista a los medios de comunicación... ...a su libertad de expresión. Es un ataque en toda regla a un derecho básico fundamental... ...y por lo tanto tenemos que ser firmes en la denuncia y comprometidos a la hora de dar pasos... ...para defender los derechos de todos y todas y también los de Atea Quirequi. Yo quiero manifestar que en este estado donde vivimos, donde nos obligan a vivir... ...no nos pueden tolerar que no estemos bajo las garras de la oligarquía informativa... ...y que no pueden admitir que el pueblo tenga sus cauces de comunicación... ...para enterarnos de todos los problemas que existen aquí. Y por eso yo digo IREQUI, 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 IREQUI ES ICHI. Bueno, Atea Quirequi es una ventana y una puerta para que los movimientos sociales nos asomemos... ...y veamos todo lo que se hace. Si cierran una puerta y una ventana, abriremos otra. Simplemente decir que matando al mensajero jamás van a callar el mensaje... ...a dirás penas que atas un Atea Quirequi Ahorrera. Es inadmisible que hoy en día, en un auto de tres páginas, la Audiencia Nacional pueda cerrar un medio de comunicación. Es un atentado contra la libertad de expresión. Los medios no se pueden cerrar y menos sin ninguna justificación de nada. La libertad de expresión tiene que ser ante todo que nos podamos expresar libremente y seguiremos apoyando. Atea Quirequi Ahorrera. Ante esta nueva embestida de la derecha española contra la libertad de expresión de Euskal Herria, Atea Quirequi Ahorrera. Atea Quirequi Ahorrera. Atea Quirequi Ahorrera. El Cartasuna. Quería denunciar el cierre de Atea Quirequi porque es un ataque a la libertad de expresión, porque es volver a la censura... y porque Atea Quirequi está haciendo un gran trabajo, ha desarrollado un gran trabajo para denunciar todas las vulneraciones de derechos que siguen ocurriendo y sobre todo para ser ese altavoz de los movimientos sociales, de aquellos que no tenemos acceso a los medios de comunicación convencionales. Que hay que denunciar este ataque a la libertad de expresión y este cierre de Atea Quirequi. Atea Quirequi Ahorrera. Kalean behar zaituzte lako, Atea Quirequi Ahorrera.